Gritaba, pataleaba, les decía por favor, les ruego, me hinqué. Yo seguía llorando, gritando, hasta que de repente entre tres enfermeras me voltean, me agarran de las piernas y ¡pum! Pasé la noche ahí, la noche más horrible que he pasado en mi vida. Me preguntaban, ¿por qué estás aquí? Y yo decía, yo estoy en contra de mi voluntad. Tuve una parálisis de la cara, mi amor. ¿Tú? Sí. Ah, y le dijo, te voy a desaparecer, saliendo de aquí yo te mato. ¿Tú llevarías a ella un familiar tuyo? No. ¿Quedaste resentida con el lugar? Sí. ¿Te hicieron firmar el papel? Sí, si no, no sales. ¿Para qué no vayas a hacer una denuncia o saliendo? Sí. Entonces ese día, me acuerdo que estaba en una zona que se llama Detox, que yo me imagino que es como la congeladora que dice Puchi. Me gusta más la congeladora. Sí. Se escucha más rudo. Se escucha más rudo, sí. Entonces allá estuve, yo ahí hice, no un berrinche, no hice un berrinche porque yo estaba en un estado alterado de emocional. O sea, yo estaba gritando que por favor no me dejaran ahí, que por favor le hablaran a mi mamá. Yo en ese momento le estaba escribiendo todavía a Puchi, Puchi, estoy aquí. Le mandé mi ubicación para que él supiera dónde estaba y de repente, pum, alguien me arrebató el celular. Me iba a hacer la ubicación y yo asumí que por ahí era porque abrí la ubicación y lo más cercano que sería una clínica y dije, no, o sea, ¿quién es? Sí. Me arrebataron el celular y yo me puse peor. O sea, gritaba, pataleaba, les decía, por favor, les ruego, me hinqué. O sea, yo les dije, yo soy médico, yo las respeto, por favor, me hinqué en el piso y les dije, denme mi celular para que yo le pueda avisar a mi esposo que me van a internar. Yo por más que rogué y rogué y rogué, no me lo dieron. Yo seguía llorando, gritando, hasta que de repente entre tres enfermeras me voltean, me agarran de las piernas y pum, una inyección. Yo no me calmé ni con la inyección, yo seguía llorando, yo gritaba, mamá, mamá. O sea, se me desgarraba la garganta de gritar, por favor, no me dejes, por favor, no me dejes. Y de repente, pum, otra vez me vuelven a voltear y otra inyección. Entonces, yo como a los 45 minutos, yo ya estaba totalmente sedada, alucinando por la sedación. Me empezaba a quedar dormida, pero yo me resistía a dormirme porque yo decía, yo me voy a ir de aquí. Ya cuando me estaba quedando dormida, recuerdo mucho que se me abrí los ojos y vi la cara de Puchis. La vi y dije, estoy bien. Pero después dije, no, no estoy bien, él no está aquí. Está alucinando Puchis, o sea, que no estaba ahí. Estaba alucinando, estaba alucinando. Entonces, yo me paré y dije, voy al baño y de aquí, pum. Y volteaba a ver a todos lados y todas las puertas con llave. Pasé la noche ahí, la noche más horrible que he pasado en mi vida. Y ya desperté al otro día, me despertaron bien temprano, como a las 8. Y me dieron de desayunar un café sin azúcar y un pan con mermelada. Le di como una o dos mordidas al pan con mermelada. Como me dieron café y yo no tomo cafeína, les dije, yo ya no quiero. Y de repente ya me sacaron al área de dónde está el jardín, dónde están los cuartos. Entonces, yo vi todo y dije, qué cliché. O sea, esto es una película, esto es cliché. O sea, veía a los pacientes en el jardín con los terapeutas. Y veía a las enfermeras dando medicamentos. Entonces, yo decía, Dios mío, cuánto tiempo voy a estar aquí. Entonces, yo en las terapias, porque esto fue así. Al otro día yo sedada y todo, así toda mareada, toda sin poder hablar. Me preguntaban, ¿por qué estás aquí? Y yo decía, yo estoy en contra de mi voluntad. Estoy en contra de mi voluntad. Entonces, yo trataba de hablar con las doctoras, con los doctores. Y les decía, por favor, les ruego que me dejen hablar con mi esposo. Y que van a pasar tantos días, pero que le voy a echar ganas. Me imaginaba a Puchis extremadamente deprimido, en la cama, a oscura, sin comer. No sabía qué iba a pasar con las perritas. O sea, yo no tenía contacto con nadie. Porque cuando llegas a ese lugar, no puedes tener contacto con nadie en dos semanas. Ni llamar, nada. Lo único que pude hacer fue cooperar. Estar en las terapias. A mí todavía no me caía el 20, entonces yo no cooperaba de la manera que yo quería. De la que yo lo debía haber hecho. Porque yo estaba en un estado de shock. Para mí el tiempo se me hacía extremadísimamente largo. Porque ahí no había actividad física, no había actividades lúdicas, no había terapia, no había deporte más que yoga. Y Dios mío, el frío que hacía. Me acuerdo que el primer día que llegué me senté con un shortcito y una playerita. Estaba haciendo extremadamente mucho frío. Y una niña se me acercó y me dio unas chanclas y me dio unas calcetas que me dieron parísimo enorme. Desde esa vez nos hicimos súper grandes amigas. Si ustedes me siguen en Instagram, ustedes pueden ver que ella es cantante profesional y que lo hace muy bien. Además de que tiene un alma hermosa. Nos hicimos amigas, nos hicimos compañeras de cuarto. Al principio éramos poquitas. Al principio éramos como cinco. Después fuimos catorce. Entre jóvenes y adultas. Y teníamos terapias grupales. En esas terapias grupales tú tenías que abrirte y abrir tu corazón. Porque si no lo hacías, te decían, te estás resistiendo al tratamiento. No lo estás haciendo bien. Y eso era como, es que yo no quiero hablar ahorita de eso. Tan herida, que no quiero ya hablar de este tema. Pero lo tenías que hacer. Lo tenías que hacer a la fuerza, en frente de tus compañeros. A pesar de que tú tenías pena, a pesar de que tú tenías vergüenza. Lo tenías que hacer. Con el tiempo algunas personas se fueron haciendo muy tus amigas. Porque estabas platicando lo más íntimo de tu ser. Las cosas que más te han lastimado en la vida. Las cosas que te hicieron llegar ahí. Yo pasaba las terapias individuales y no cooperaba. Pero no porque no quisiera, sino porque yo estaba en un estado de shock. O sea, me preguntaba, ¿por qué estás aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué consumes? Yo no consumía ninguna droga. Y yo decía, no sé. Y trataba de hablar de cosas, pero cosas que no tenían sentido. Cosas que no iban con el tratamiento. Hasta que a los 15 días entendí que tenía que cumplir con las reglas. Ahí, en esa clínica, hay algo, hay otras clínicas más. Una clínica que se llama Comunidad. Que es cuando en Casa Rosa no cumpliste bien tu tratamiento. No tuviste estructura, no tuviste disciplina, no tuviste conciencia de enfermedad. Y te envían a Comunidad, que es para menores de 30 años. Si no lo hiciste tampoco y tienes más de 30, te envían a un lugar que se llama Ultra. Pero ahí son de 6 meses a 1 año. Donde supuestamente te consiguen casa, te consiguen trabajo. Y muchas cosas más que yo no sé. Y de ahí hay otro lugar que se llama Renacimiento. Que es para personas que ya tienen daño neurológico. O que están extremadamente muy deprimidas. Pero sinceramente había gente que no merecía irse a esos lugares. ¿Sientes que era por negocio algunas veces? Sí, sí, claro. Porque les alargaban mucho el tratamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Algo que me pasó es que en la clínica hay algo que se llama estimulación electromagnética. Que te ponen algo en la cabeza y te dan toques. Así como electroshocks, como en los viejos tiempos. ¿Pero te toques fuerte? No tan fuertes, pero te toques al final. ¿Pero cómo es en máquinas de músculo que te dan toques? Sí. ¿Así se sienten? Así, pero en la cabeza. Y según eso es para la depresión, la impulsividad y así. Y yo cuando llegué dije, es que yo no tengo depresión. Yo tuve una crisis, pero yo no tengo depresión. ¿O tú sentías que tenía depresión? Pues yo creo que los dos. Pues quién sabe, pero yo me sentía bien. O sea, yo salía con puchis en bici, salía con puchis al campo, con las perritas, veníamos a Cuernavaca, comíamos, no sé. O sea, hacíamos muchas cosas que yo no sentía como la depresión como tal de no quiero hacer nada, estoy en la cama, no me baño, no me maquillo, hacía videos. Yo entré el 11 de diciembre, entonces yo salía el 10 de enero. Y algo que se me hizo sumamente injusto es que a mí me dieron las terapias de electroestimulación el 4 de enero. ¿Y cuánto duraba? 20. ¿20 era? O sea, 20 días más. Sí. O sea, te los hubiera empezado al principio y no tenía justificación, fue para alargar más el tratamiento. Sí, sí, sí. Yo cuando me dijeron, te vas a quedar más tiempo, yo me rompí. Me rompí porque yo ya decía, yo ya me quiero ir de aquí, yo ya no aguanto más. Algo que tenía sumamente prohibido, pero prohibido a sin nivel tortura psicológica, era preguntar, oye, ¿cuándo me voy a ir? O decir, en las llamadas familiares, porque no tenías llamadas presenciales, oye, ya me quiero ir, sácame. O sea, ¿no podías decir eso? No podías decir eso porque en cuanto decías eso, pum. ¿Te colgaban? Sí. ¿A poco? Sí. ¡Guau! ¿Y te llegaron a cortar a ti alguna vez? A mí no, porque nunca pregunté. Pero había, es una jalada. Cuando yo ya me faltaban 10 días para salir, mi mamá me dijo, ya falta poquito, faltan 10 días. ¿Y la regañaron? Dios mío, ¿no sabes cómo la regañaron? No puedes decir eso, no estamos hablando de la terapia, esta es una llamada social. ¡Feo! Yo te cuento, amor, que a nosotros, cada miércoles, menos la primera semana, que es de contención, pero cada miércoles te dejaban llamar por teléfono 10 minutos, podías repartir 5 en la mañana, 5 en la noche, a quien tú quisieras. Tú llegabas y antes de ingresar, apuntabas en una lista tus números que querías llamar, ya sea familiares, negocios pendientes, etcétera, etcétera. Pero todos estaban tan felices esperando esas llamadas. ¿Ustedes no pueden comunicarse al exterior? No, no, no. Las llamadas eran programadas por ellos. Eran en Zoom el jueves y el domingo. Pero siempre oyendo a alguien. Sí, aquí tenías a tu terapeuta, aquí atrás. Nosotros sí eramos en privado. Tuve una parálisis de la cara, mi amor. ¿Tú? Sí, de que tenía mucho estrés. Pues todas nuestras compañeras nos juntábamos y decíamos, ¿Tú crees que me van a mandar a comunidad? ¿Tú crees que me vaya a pasar esto? Yo me porto bien. Y mi cara así, para mí, era una tortura. Pues es una tortura psicológica, te estén diciendo como, Ah, si preguntas, te quedas... O sea, ¿eso qué tiene que ver con tu problema, con tratamiento? O sea, no manches. Y aparte, cobraba una ladísima, ¿no? Imagina. A mí, 100 mil por semana si te quedabas más tiempo. No manches. Sí. O sea, entonces es una locura los de comunidad que acaban pagando la vida ahí. Como 600. Entonces, yo vivía un estrés de decir, voy a estar bien. Si me preguntan, estoy bien. Si me preguntan, estoy avanzando. Hago todo lo que me dicen. Hago mis tareas. Hago mis escritos. Leo lo que me dejan. Terapias individuales, psicológicas, estoy bien. Estoy avanzando. Ya no me siento triste. Estoy tranquila. Duermo bien. Es contraproducente, ¿no? Porque en sí no están atacando directamente el problema. Y al contrario, están sometiéndote emocionalmente para controlarte. Tanto así que no te puedes comunicar con tu familia. O sea, decir, mamá, aquí me están chingando. Llévame, sácame de aquí. ¿No podías? No. Y es... Oye, ¿legalmente eso se puede? No. Porque eres adulta, ¿no? Y puedes salirte cuando quieras. Pero no, obviamente, imposible. Sí, imposible. O sea, había gente que decía, yo me quiero escapar, yo ya no aguanto. Yo estudié medicina. Hay una foto que tengo. A ver si aparece aquí. Cuando yo tenía ocho años. El consultorio de mi papá está cerca de mi casa. Entonces, un día vi unos jóvenes como de 20, 25 años. Con una herida gigantesca, como de 30 centímetros en la pierna. Sangrando, sangrando todo el consultorio. A mí no me impactó eso. Entonces, veo que mi papá los mete de urgencia. Los sutura, lo venda. No les cobra. Porque, pues, son jóvenes. Me acuerdo que eran extranjeros. Eran rubios, ojos verdes. Medio hablaban español. Y, de repente, veo que sale el paciente vendado, sin sangre, cojeando, pero caminando. Porque no llegó caminando. Y yo desde ese día dije, wow. O sea, wow. Con lo que acaba de hacer mi papá. Para mí, en ese momento, mi papá acababa de salvar una vida. Porque yo nunca había visto tanta sangre teniendo ocho años. Y yo me acuerdo que me quedaba mucho en la sala de espera de mi papá. Para ver a los pacientes. Para ver qué tenían. Para ver cómo entraban. Cómo salían. Cuál era su mejoría. Entonces, me acuerdo que estuve ahí sentada en la sala de espera. Y pasaron dos horas. Llegaron esos mismos muchachos con un pastel. Y le dijeron, muchas gracias, doctor. Por haberme sanado. Por ser una persona tan linda. Tan empática. Que nos trató bien. Que nos trató con cariño. Porque mi papá, en consulta, usa mucho palabras como cariño. Mi princesa, mi niña, mi corazón. Entonces, como que los muchachos se quedaron así como de, wow, gracias. Y le llevaron un pastelito. Y yo en ese momento dije, wow, mi papá es un pinche superhéroe. Yo quiero ser como mi papá. Esa es la historia. Y para mí es una historia hermosa. ¿Para ti? Sí, es una, o sea, sí, digamos. De inspiración. De inspiración, sí. De esa manera decidiste, ¿no? Entonces, yo desde ese momento le dije, mi papá, yo quiero ser médico. Y él me empezó a enseñar cositas pequeñitas como la presión arterial, el pulso, la respiración. Me llevaba a los laboratorios a ver la sangre, a ver las bacterias. Yo aprendí a suturar desde que tenía como 15 años y a suturar hermoso, porque la meta yo suturo hermoso. Entonces, un día una psicóloga, que supuestamente era la más humana y más linda del lugar, le conté esa historia. Que para mí esa es la historia de por qué yo decidí estudiar medicina. Para mí esa es una historia hermosa de inspiración. Entonces, me dice, creo que tu historia es muy simple y muy fría. Y yo dije, what the fuck? ¿Será que yo estoy mal? Entonces, yo sentí que mi corazón se destrozó. Sentía un, ahorita siento ahorita lo mismo, un pinche nudo en la garganta. Perdón por la grosería. Un nudo así y me sentí humillada. La neta me sentí humillada. Porque fue en frente de todos los pacientes. Entonces, dije, no manches, me quedé callada. Pasó el tiempo, yo no me lo tomé personal a pesar de que me dolió. No me lo tomé personal. No le agarré odio, no le agarré rencor. Siguí yendo a sus terapias. La amaba porque era muy linda. Muy, muy linda, muy humana. Y la quería. Y un día pasó un problema entre pacientes. Un problema feo, feo, muy feo. Hidieron a mi amiga, a mi mejor amiga. La hirieron a un grado donde, pues en las terapias tú platicas lo que más te ha hecho daño en la vida. Entonces, una señora de 50 años empezó a atacar a mi amiga de 25. Con lo que había contado en sus terapias. Con lo que había contado en las terapias. Pero mi amiga es un ser inocente. Inocente de la mente. O sea, ella no estaba entendiendo que la estaban tratando de humillar y lastimar con lo que ella había dicho en las terapias. Ella no lo entendía. Ella simplemente decía, me están agrediendo, pero no sé qué es con lo que yo he contado. Entonces, la señora la estaba ofendiendo, agrediendo. Le decía, chinga. Cosas horribles. Le decía cosas horribles. Y se le paraba así como así. Como, órale, te voy a madrear. Ah, y le dijo, te voy a desaparecer. Saliendo de aquí, yo te mato. Yo fui por mi jícamas porque esa era la colación. Entonces, en lo que pasé, vi que estaba esta terapeuta, la que me dijo lo de la medicina. Estaba con esta señora. Lo único que yo le dije, porque yo no soy una persona agresiva. Yo no soy una persona enojona, que ofende. No soy así. Entonces, yo estaba hirviendo. Estaba temblando. Estaba rojísima y estaba así. O sea, yo decía, ay, Dios mío, cálmenme, sédenme. Y volteo. Y pandillas. Pandillas. Le dije, pinche ruca. Eso fue todo. Y esta terapeuta, que aparte que me dijo, tú no tienes vocación. Que me dijo en mi despedida, yo no te veo como anestesióloga. Entonces, yo me voy. Me siento con mis amigas. Tranquila. Porque yo dije, ay, pues no me voy a decir nada. Que defiendan a mi amiga. Y sentía tan feo porque mi amiga no estaba entendiendo el nivel de agresión que estaba recibiendo. No lo entendía. Entonces, llega conmigo la terapeuta. Y me dijo, ¿qué pasó, doctora? ¿Así te dijo? Sí. Y yo, ¿de qué? Porque ahí todavía no agarraba la onda de que me iba a... A regañar a ti. A regañar. Y me dijo, te escuché. Y yo le dije, pues lo hice para que me escuchara. No usted. La señora. Y me dice, acabas de echar a perder todo tu tratamiento. Pero no le explicaste lo que había dicho la señora. Le expliqué. ¿Y qué dijo? Le expliqué. Me empezó a decir cosas así como de, tú vas a tener un jefe. Vas a trabajar para personas y esas personas te van a acuchillar. ¿Qué? ¿Eso te decía la terapeuta? Sí. O sea, tienes que echar la cabeza cuando te estén diciendo cosas horribles. ¿Por qué vas a trabajar para alguien? ¿Esa fue su respuesta? A ella le tenía mucha envidia porque mi amiga es preciosa. Es preciosísima y canta hermoso. Le tenía tanta envidia. Envidia a un nivel que todos decíamos, qué pedo con esta señora. Ahí se entiende porque la señora está en su proceso, ¿no? Ahí la terapeuta está cabrón. O sea, ¿cómo? Te dice que, o sea, sí, a lo mejor le te hubiera dicho, oye, sí, no te lo tomes personal porque la señora no está bien y eso. Pero pues voy a hablar también con ella porque está muy fuerte lo que acaba de decirle. ¿Cómo que? Y si sí la desaparece y si sí. Y yo le dije, yo llevo 10 años trabajando sin un jefe y siendo anestesióloga jamás voy a tener uno. Ahí, por ejemplo, eso no te lo puede decir una terapeuta. No. O sea, te dijo que no tenías vocación, te dijo que tú no vas a ser... Que no voy a ser anestesióloga. ¿Qué, qué, qué? Que mejor sea pediatra. Mis amigas me tocaban la pierna y ahí yo entendí, yo ya no debía discutir. Entonces le dije, sí, usted tiene razón, ya no voy a volver a contestar mal. Me voy a portar bien y ya. Pero yo me puse a llorar de coraje. Y mi amiga me decía, no llores, por favor, perdóname. Yo no te quise meter en problemas. Y yo le agarré la mano y le dije, no te preocupes, yo haría todo por ti. Todo lo haría por ti. Oye, pero eso está súper mal. ¿Y hacían todos los terapeutas? No, solo ella. De hecho, ese fue un día antes de que me fuera. O sea, yo ya tenía mis pinches maletas listas. Y me dijo, te voy a dejar un mes más, te lo voy a dejar. Entonces yo, o sea, yo me cagué. O sea, porque yo lo único que quería era salir para verte. Oye, ¿pero qué crees que sí te sirvió en general? Pues fíjate que me sirvió. Porque yo soy una persona, no quiero decirlo, pero por el asperger, me cuesta mucho que me toquen. Me cuesta mucho que me abracen. Me cuesta mucho que me besen en la cara. O que me pongan una mano en la pierna. O sea, para mí eso era así como, déjame, por favor, déjame. Entonces yo ahí aprendí el valor de sostener un alma. Llegó una señora grande muriéndose de frío. Y yo le agarré las manitas y le dije, tranquila, vas a estar bien. ¿Quieres un suéter? Lo mismo que hice por ti, tu amiga. Ajá. ¿Quieres un suéter? Agarrándole las manitas así. Haciéndolo por primera vez en no sé cuántos años, en 25 años. Empecé a ser una persona muy amorosa, a elogiar a la gente. O sea, había, o sea, ahí no te podías maquillar. Y había personas que pues lo máximo que podían hacer era peinarse con trencitas, con colitas, con lo que sea. Empecé a decir, oye, te ves bien bonita, así, te ves preciosa. Empecé a hacerme muy amorosa. Empecé a decir, oye, necesitas ayuda. Empecé a decir, ¿quieres un abrazo? Que para mí eso era puf. Pero entonces te sirvió más la comunidad. La comunidad. Pero, o sea, digamos que hiciste muy buenas amigas ahí. O sea, sin ellas hubiera estado bien duro, me imagino, ¿no? Sí. Ahí había, por ejemplo, personas con trastornos alimenticios. ¿Cuál fue tu diagnóstico? Depresión. O sea, yo sincerísimamente, tal vez en lo más profundo de mi ser estaba deprimida. Pero yo no me sentía deprimida. O sea, yo hacía todo lo que me gustaba. Pero digamos que te sientes mejor ahorita que cuando te vas. Pues sí, me siento mejor porque ahorita, por ejemplo, veo a tu abuelita, la abrazo, le agarro las manos, veo a mi familia, la acaricio. Les digo, los amo, te quiero. Y era algo que antes decía como... No me cuestaba tanto trabajo. Es que, o sea, a Pablo le cuesta trabajo, no es porque le da como... No, porque me da repele, me cuesta mucho trabajo. ¿Tú llevarías ahí a un familiar tuyo? No. ¿A un hijo llevarías ahí? No. ¿Quedaste resentida con el lugar? Sí. O sea, toda la gente con la que conviviste, tus demás internas, ¿crees que tú has tenido con ese resentimiento que tú traes? Sí. Pues fíjate que había gente que duraba un mes nada más. Gente como yo, que se portaba súper bien. Gente que ni siquiera terminaba la terapia de electroestimulación. Sí, sí, yo nunca he escuchado que algo te sirve para la depresión de donde toques a la cabeza. Eso es que... Yo nunca lo había escuchado. A ver si hay algún... O sea, nosotros somos ignorantes de respecto a eso. Yo nunca lo había escuchado. Pero ¿hay algún psicólogo, algún terapeuta, algún psiquiatra? Neuropsicólogo. Neuropsicólogo. ¿Sirve eso? Porque tampoco podemos decir que no. Pero qué locura. No quiero sonar como una pinche persona negativa y decir... Ah, no me sirviaba para nada, pinche lugar, lo odio. No quiero decirlo así, no quiero, no quiero, pero pues es lo que siento. Es lo que siento. Yo antes de irme le dije a mis compañeras, lo mejor que me pasó aquí es haberlas conocido. Yo sin ustedes, yo no hubiera sobrevivido a este lugar. Oye, pero en general todos los terapeutas estaban con eso de que te vamos a dejar amenazando. Sí. Todo. Sí. No te decían tan directo, pero te decían... Yo creo que vas a necesitar un poquito de más tiempo. O sea, cuando te ven alterada. Ajá. Oye, ¿y la comida cómo estaba ahí? Pues la comida estaba bien, un poco desabrida. Yo lo que hacía me comía dos aguacates para disimular el sabor. Y me comía tres panes en la mañana, me comía dos panes con cajeta en la noche, me comía cuatro quesadillas. O sea, comía un buen. O sea, comía un buen. Lo hacía porque tenía mucha ansiedad. ¿Pero era nutritivo a lo otro que estaba? ¿Por qué eso que no suena muy nutritiva? No, la cena era lo peor, pero la comida sí era nutritiva. O sea, sin grasa, sin sal... ¿Cómo era ahí, por ejemplo, un día ahí? El lunes era el peor día, pero no era pesado, pero era el peor día porque has de cuenta que te despertabas normal a las ocho, te tomaban tus signos y tus síntomas, te tomabas tus medicamentos. ¿Tus síntomas? Perdón, tus signos, nada más. Tu presión arterial, tu pulso, tu temperatura. Esperabas hasta que fueran las nueve y media, tenías ese tiempo libre para bañarte y hacer todo eso. Desayunabas, tomabas tus dos terapias grupales de diez y media, media hora para colación y luego de doce a una. Tenías un rato libre y a las dos comías y a partir de ahí ya no tenías nada que hacer. Seis y media se acababa el día. ¿Ahí no te ponías a hacer ejercicio? ¿No había iguales para hacer ejercicio? Sí, había una caminadora, una escalera, había yoga el lunes y el miércoles. ¿Nada más? Nada más. ¿Cómo te enteraste que yo me había internado? Ah, es que yo entré sin celular, obvio. Un día prendí la tele, pues nadie la estaba viendo y me metí a YouTube y me metí a un canal de chismes. Vi la cara de Puchis y vi el título que decía Puchis se decide internar. Entonces ahí fue cuando me relajé. La verdad me relajé porque dije, ay, no va a estar en la cama todo triste, acostado, sin comer, sin hacer nada. Entonces dije, bueno, eso es algo bueno para él. ¿Y que te cachan? Me cacharon, me regañaron y que bloquean el YouTube para toda la vida. Pero tú no sabías que no se podías. No, yo no sabía. Tú estabas ahí libre en la tele. Estaba libre. La tele que es para la gente de ahí, para los pacientes. Nosotros teníamos tele, pero no teníamos nada de acceso a internet, pero de nada. O sea, un cuate, me acuerdo que tuvo que hacer un trámite que le presentaron a una computadora y se metió rápido a su Instagram. Y le mandó un mensaje a su novia. No. Y lo cacharon. No, ¿y qué le hicieron? No, nada más de, como que le dijeron, oye, eso no se puede. Y al día no le dieron una chance. No, a mí sí me regañaron. No puedes hacer eso. No, no debes hacer. Y había una señora que era bipolar. Cuando una persona es bipolar, no es consciente de lo que está haciendo. No es contra ti. Simplemente no es consciente. Hace las cosas como, ¿cómo lo podría decir? Pues desde su enfermedad. Desde su enfermedad. O sea, ella no trae nada contra ti. Simplemente está en un estado de manía. Entonces yo estaba viendo, pues, lo que decían de ti. Y la señora, ¿a quién secuestraron? Y yo, yo no, a nadie, a nadie. Es una película. Y me dijo, es que acabo de escuchar que metieron a alguien y lo internaron. Y yo, Dios mío, santísimo, por favor, ya no digas más. Y ya llegó la enfermera. Ah, por eso escucharon. Sí, a quitarme el YouTube. Entonces me fui a un cuarto aislado, porque había cuartos aislados que costaban 200 mil pesos más. ¿Podías pagar como un mejor cuarto? Ajá, un cuarto para estar solito. Fíjate la diferencia donde yo estuve. Nos decían, aquí todos son iguales. Por eso no había cuartos más caros ni más baratos. Aquí todos, todos son iguales. Pues eso te enseñaban a tratar a todos por igual. Y me metí. Y me volvieron a cachar. Y dije, ya, ya, pues me rindo, ya. O sea, no puedo ver. Pero pues ya, el hecho de saber de que tú ya estabas internado, a mí me dio paz. O sea, dije, pues ya, no están casitas solito encerrado, en la oscuridad. O sea, a pesar de que solo sabía eso, yo dije, bueno, ya, puchis, está bien. Yo creo que está en un lugar seguro y va a mejorar. ¿Las habitaciones estaban bonitas? Sí, estaban bonitas, estaban lindas. ¿Baños tenías propios o compartías? No, compartía. Bueno, pero las mujeres son más limpias que los hombres, ¿no? La neta, sí. ¿Allá no había chaquetódromo? No, 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 no. Imagínate tener a un hijo en una clínica que esté tan estresadísimo. Porque le están diciendo, te vas a quedar más tiempo que se le haga un ojo así. Sí, está cañón. O sea, yo jamás en mi vida voy a llevar un hijo y que ni siquiera me dejen ver cómo está para ver que tiene un ojo así. Ah, no, no, en ese, cuando tenías el ojo así no te... No, no hacía llamada. ¿Y qué decían? ¿Qué le decían a tu familia? Le decían, es que ahorita están dispuestas. O sea, engañaban a tu familia. Ajá. Ah, eso está horrible, ¿cómo? Es como los anexos que les dan una putiza, la gente ahí se pasa de lanza y cuando iban a visitarlos. No, es que se portó mal y no puede salir, pero no puede salir por los madrazos que le dieron. Sí. Manches, neta, eso está muy mal. Y ya en las llamadas yo, estoy bien, estoy acoplada, he hecho amiga. O sea, era lo único que podía decir. O sea, yo ya no quería decir de mis pedos, de mis problemas. Porque yo les quiero decir, pandillas, que yo tenía depresión. Tenía una depresión, pero dentro de mí. O sea, yo no lo manifestaba. O sea, no te dabas cuenta, pero sí reconoces. Reconozco que tenía depresión. Y ahí me forzaban mucho a hablar de mis bebés. Y yo les decía, es que yo, yo estoy bien con mis bebés. Yo amo a mis bebés. Yo dejé ir a mis bebés. Yo ya no puedo hablar de ellos porque ya no tengo nada que hablar de ellos. Ya me despedí, me desapegué. Y eso no quiere decir que los deje de amar, que los deje de recordar, que me deje de imaginar una vida con ellos. Pero el problema ya no es ese. El problema fueron, pues, cosas personales que vivimos, pues, por allá. Pero mi problema ya no era ese. Insistían mucho, 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 hasta el punto en el que me dejaron ya de hablar de eso. Porque yo decía, es que no, no, por favor, ya no es eso, ya no es eso. Es otra cosa. ¿Y contabas lo que estaba pasando también? Sí, sí, conté todo, todo. ¿Y te escuchaban? Sí. Tú estás tan desesperado por salir, que haces todo. Entonces, yo cuando salí, estaba a dos pasos de salir a la calle. Estaba temblando así de, ya por favor, Dios mío, quiero salirme de aquí. No me vayan a dejar. Sí, no me vayan a dejar. Estaba temblando, estaba temblando. O sea, me tardé como de la Ciudad de México a Cuernavaca, hasta dejar de estar así. Yo firmé papeles diciendo que entré por mi voluntad. Te hicieron firmar papeles. Sí. Si no, no sales. Para que no vayas a hacer una denuncia saliendo. Sí. Obviamente necesita regulación en ese lugar. Literalmente te manipulan, te chantajean, te torturan emocionalmente, diciendo que te dan más día. Para moldearte como ellos quieran. Y todavía saliendo, ¿te hacen firmar a eso? Me hicieron firmar que yo entré por mi voluntad. ¿Y qué? Si no firmaron, ¿te dejaban salir? No. Así que señores, señoras que tengan hijos con problemas, investiguen bien. Hay muchas cosas que pasaron allá adentro. Lo que más agradezco en la vida son mis compañeras. Yo creo que en julio nos vamos a reunir porque a muchas las mandaron a comunidad. Comunidad es otra clínica para... pero dura tres a seis meses. Entonces, convivir con ellas. Les dejo aquí el Instagram de mi amiga Rebeca. Ella es un ángel, es un ser de luz. Síganla. Díganle que la quiero, que la amo mucho. Vean su carrera. En sí, él es lo que te... Él ya te regaló el suéter cobija. ¿Dónde está? Yo lo pongo por aquí. Miren pandillas. Me regaló este suéter cobija. Pero esto, con esto dejé de tener frío. Está chidísimo. Hasta me puse feliz. Regresa a tu área. Estos dibujos me los regaló Rebeca. Son como mandalas, pero nivel... Experto. Experto. Y mis cartas. Esta es de Adriana. Pau, preciosa. Gracias por dejarme conocerte y saber la hermosa persona que eres. Eres muy fuerte. Eres una inspiración de fortalecer y resiliencia. Te quiero y tienes una sincera amiga. Adri. Pau, bonita. Qué fortuna conocerte y haber coincidido contigo durante este tiempo. Eres una persona bondadosa, con un corazón enorme, lleno de luz y alegría. He sido testigo de tu crecimiento y tu cambio y me siento muy orgullosa de ti. Gracias por la generacidad de tu corazón, por ser una amiga leal y cariñosa y por actuar desde el amor. Quiero que sepas que donde quiera que vayas, en esta vida tienes una amiga y un hogar donde llegar en mí. Sé que vas a triunfar en esta vida. Además, eres capaz, eres resistente y leal tus ideales y eso es de admirar. Agradezco a la vida cruzar en tu camino. Ahora que nos juntemos más allá afuera, vas a ver que vienen muchas cosas grandes. Te quiero mucho, Jimena. Esta es la de Rebeca. Está un poquito larga, pero la voy a leer rápido. Hermosa Pau, me encantó conocerte. Fuiste una amiga, una hermana para mí. Desde el día que llegaste supe que seríamos muy buenas amigas, muy cercanas. Sentí una conexión contigo desde el primer día. Sabía que tenía que ayudarte y te vi muy desprotegida. Sabía y sentí que necesitabas una pequeña ayuda. Fue cuando te di las calcetas y las chaclas. Juntas aprendimos a ayudar con en el cierro. Tuve miedo al igual que tú, pero tu amistad era la luz en mi oscuridad, en mi proceso. Me diste esa calidad y cariño que necesitaba, cuando más lo necesité y cuando más triste estaba. Me complementaste y me diste un amor tan lindo y verdadero. Sin ti, el proceso y el encierro hubiera sido muy triste, ya que en los momentos de crisis y cuando más lo necesitaba, estuviste para mí. Gracias por darme la oportunidad de conocerte y de abrirte conmigo. Eres una gran mujer con un corazón de oro. Nunca olvides que eres muy valioso por el hermoso corazón que tienes. Gracias, Pau, por el apoyo y el cariño que me diste. Te amo. Te deseo lo más bello cuando salgas. Tal vez va a ser un poco duro y fuerte, pero podrás con todo. Confía en ti. Nunca olvides lo valosa que eres. Nunca te rindas y siempre cuentas con mi cariño y apoyo. Este es un dibujo que me hizo una niña que se llama Kate y esa era mi cara de angustia. Pues me dibujó con el cabello así. Esa es de una chica que se llama Mariela, es de Monterrey. Primero que nada quiero decirte que te admiro muchísimo. Gracias por todo lo que compartiste por nosotras y por ser quien eres. Gracias también por siempre responder mis preguntas sobre medicina. Me da tanto gusto verte mejor, más tranquila, muy enfocada y dispuesta. Valoro los momentos que compartimos juntas como comer panecito en la noche y mesernos en el columpio. Tienes una esencia muy cálida y humana y eso es súper valioso. Hoy en día parece que la gente no tiene corazón. Sé que te irá bien y que lograrás tus sueños. Ahora iniciando desde una postura más fuerte de amor propio. Nunca pierdas esa curiosidad y esa pasión por la vida por ayudar a los demás. De poner lo que sabes al servicio de la sociedad. Se necesita mucho. Aprovecha el tiempo que te queda aquí y cuando los menos esperes, nuevamente estarás con tu muchacho y tus perros. Me lleva una amnistad muy bonita que sé que va a prosperar. Y pues yo creo que ya con eso termino, pandilla. Oye, tú, ahorita si hay personas que tienen familiares ahí, ¿qué les dirías a los familiares que hicieran? Sáquenlos. ¿Sí? Sí. Lo último que les quiero decir es que yo no conocía gente adicta. Solo había dos chicas, pero no era como su problema la adicción. Su problema eran otras cosas. Ningún ser humano, por más adicto que sea, está tapando un gran dolor. Y no es justo que si ellos están sufriendo con su adicción, con ese dolor que están encubriendo, los traten mal. Los traten peor. Los hieran. Los lastimen. Les echen agua fría. Los golpeen. Ningún adicto merece eso. Con eso termino. Esa fue mi experiencia. La verdad es que fue para mí muy traumática. Muy, muy traumática. Pero, sin embargo, estoy muy agradecida con Rosalía y con Mariana. Mariana, la de cabello negro largo alta. Porque hay otra Mariana. Eso es todo. Los quiero muchísimo. He crecido mucho. Soy una persona que ahora está llena de amor. Una persona que no pretende hacer daño. Una persona sana. Una persona que quiere demostrar cariño. Que quiere abrazar. Y que este es un nuevo comienzo para mí. Los quiero mucho. Si ustedes quieren hablar de algo conmigo en mi Instagram, son súper bienvenidos. Y, pues, eso es todo. Te amo. Los amo, pandillas. Los amo, pandillas. Gracias por escucharme. Gracias por llegar hasta aquí. Los amo. Y en el próximo video vamos a hablar un poquito más a profundidad. Pues, eso es todo. Recomiéndonos películas. Bye. Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere you say, anywhere.